...digestivo. Vamos a tomar en cuenta que en este segmento prácticamente hablamos de esto, de lo que es la topografía abdominal. Debemos tomar en cuenta lo que son los nueve cuadrantes. Estos nueve cuadrantes, de acuerdo a la topografía abdominal, se van a dividir en nueve regiones. Hablamos de la región de hipocondrio derecho, de la región epigástrica, de la región de hipocondrio izquierdo, la región de flanco derecho o región lumbar derecha, región umbilical o mesogastrio. Hablamos de la región lumbar izquierda, de la región inguinal derecha, de la región de hipogastrio y la región inguinal izquierda. Entonces, como ustedes han visto, prácticamente los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal se van a encontrar en cada uno de estos cuadrantes. Recordarles también que en la última clase hemos visto lo que son regiones que se encuentran en esta topografía. Ya hablamos de lo que son las regiones mediales y las regiones laterales. Hablamos visto que estas regiones van a estar dispuestas de la siguiente forma. Hablamos de las regiones laterales cuando nos referimos a hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Entonces, esas son las regiones laterales. Las regiones medias son los cuadrantes que se encuentran en la parte media. Hablamos de la región epigástrica, de la región de mesogastrio o umbilical y la región hipogástrica. Ya tomando en cuenta ello, cada una de estas regiones mediales y laterales, habíamos visto lo que es el límite superior. Les hablaba de dos puntos óseos, ¿no? Lo que son los puntos óseos superiores y hablamos del último reborde costal y hablamos del proceso sifoideo, ángulo sifoideo. Vamos a ver que en la parte lateral se va a encontrar directamente relacionada con el décimo, undécimo y duodécimo arco costal. En la parte posterior, el límite va a estar dado por la cara inferior de la doceava vértebra torácica. Además, podemos ver que el límite inferior va a estar dado por lo que es las crestas ilíacas, espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis pública, el cuerpo del hueso sacro. Este es el límite inferior. En la parte posterior, vamos a tener como límite a las cinco vértebras lumbares, en este caso a los cuerpos anteriores, los vértebras lumbares. Lateralmente a esta, vamos a tener como límite al músculo intertransverso, al músculo soaciliaco. Vamos a tener también a lo que es al músculo cuadrado lumbar y a la fascia tóraco lumbar. Entonces, prácticamente esa es la pared posterior. La pared anterolateral, la pared anterolateral va a estar formada por la piel, tejido celular subcutáneo, va a estar formada por el músculo oblico externo, en la parte interna a esta, el músculo oblico interno, el músculo recto anterior del abdomen, y en el fondo vamos a tener al músculo transverso del abdomen. Entonces, prácticamente tenemos esa distribución en la pared anterolateral. Entonces, repasando lo que hemos visto ya, vemos que esta cavidad abdominal prácticamente va a estar formando casi una estructura de forma cuadrilátera, en la que tenemos un límite superior, un límite inferior, una pared posterior y una pared anterolateral. Si ustedes se acuerdan de la teórica pasada, esta también va a estar directamente relacionada con lo que son los conductos intinales, el ligamento crural, el conducto femoral, que son parte de lo que son los órganos sexuales. Y como les mencionaba, en el límite anterior se van a encontrar los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Y tenemos, acá en la imagen, tenemos al músculo oblico externo del abdomen, vamos a tener en la parte interna al músculo oblico interno del abdomen, el músculo recto anterior del abdomen, en la parte inferior el músculo piramidal, en el fondo vamos a tener al músculo transverso del abdomen. Vamos a ver que cada uno de estos músculos están presentes en relación con sus fascias. Hablamos de la fascia del músculo oblico externo, la fascia del músculo oblico interno, la vaina de los músculos rectos y tenemos en la parte media a lo que es la línea A. En una radiografía y colocando de esta forma, nosotros vamos a tener la misma disposición, como les decía, en la parte externa lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo. Si ustedes se fijan, hay un cambio de densidades en esta radiografía. Entonces, vamos a tener por la parte más interna al músculo oblico externo, al músculo oblico interno, vamos a tener lo que es al músculo transverso y tenemos acá la grasa extraperitoneal y el peritoneal en general. Ya acá estamos viendo parte del intestino y esta es la cresta ilíaca, la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, esta es una vista lateral. Entonces, prácticamente si nosotros vemos la distribución, las relaciones que tienen cada una de estas estructuras, de la misma forma vamos a encontrar en una radiografía. Con esa breve introducción, lo que vamos a hacer ahora es entrar a la descripción ya de cada uno de estos órganos, el aparato digestivo. Como ustedes recuerdan, el aparato digestivo inicia en la cavidad oral. Hablamos de lo que es el vestíbulo de la cavidad oral, la estructura que se encuentra por delante de las arcadas dentarias. Entonces, tenemos este vestíbulo, tenemos las arcadas dentarias superior y la arcada dentaria inferior con cada una de sus piezas dentarias, como le hemos descrito del anterior rote. Tenemos en la parte media la lengua, ¿verdad? La lengua con sus 17 músculos. En la parte posterior vamos a encontrar al ismo de las fauces, que se va a continuar con la orofaringe. La orofaringe se continúa con la laringofaringe y esta laringofaringe se continúa con el esófago en la parte posterior. El esófago va a tener una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y una porción abdominal. Finalmente va a terminar en lo que es el estómago, ya en el esfínter esofágico inferior y se continúa con el estómago. El estómago va a tener distintas partes, que a continuación lo vamos a ver, pero va a terminar por medio del píloro. Termina por medio del píloro. Este se va a continuar ya con el intestino delgado. En el intestino delgado nosotros vamos a encontrar lo que es el duodeno, el yeyuno y el ili, que son tres segmentos que va a presentar este intestino delgado. Entonces, a continuación del píloro, vamos a ver que este se continúa con la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera y cuarta porción del duodeno. Esta cuarta porción del duodeno termina en el ángulo de traits. Entonces, esta se va a continuar con la porción del yeyuno del intestino delgado. Finalmente, este yeyuno del intestino delgado se va a continuar con el ilián y el ilián va a terminar en el apéndice secal. El apéndice secal se va a continuar con el colon ascendente, realiza una codadura que es el ángulo cólico derecho, se va a continuar con el colon transverso y también va a ser un ángulo, una codadura que es el ángulo izquierdo, ya, y se desciende. Tenemos al colon descendente, colon sigmoides, recto y ano, por donde finalmente termina este aparato digestivo. Entonces, vamos a describir ahora cada una de estas estructuras. Han visto que el aparato digestivo es un segmento muy largo y en cada una de ellos vamos a encontrar vísceras propias con características diferentes una de otra. Y empezamos con este primer segmento. Bueno, ya hablamos del ESOF, que se continúa a la faringe. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, doctora. Listo. Entonces, ustedes saben que si tienen alguna pregunta durante la exposición, por favor, no duden en realizarlo. Entonces, continúe. Y hablamos de esta estructura. Ya, ya, vamos a hablar de lo que es el ESOF. El ESOF es una estructura que se origina a nivel de la sexta vértebra cervical, ya, de entre la cuarta y sexta vértebra cervical, mide aproximadamente 25 centímetros, su límite superior está dado a la altura del músculo cricofaringeo, ya directamente a la altura de este músculo. Vamos a ver que este ESOF va a tener una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y una porción abdominal. Entonces, prácticamente vamos a describir en este esófago estas porciones. Vemos que durante su trayecto va a tener un trayecto casi vertical, ligeramente desviado hacia el lado derecho, ya. Entonces, tiene un trayecto casi vertical pegado al cuerpo vertebral. En la parte superior, en su porción cervical, va a estar fijada a través de la fascia cervical, a través de esta fascia cervical. Entonces, vamos a ver que prácticamente se va a encontrar pegado en esta fascia. Entonces, vemos que este esófago aproximadamente va a tener un diámetro de 2 a 3 centímetros, dependiendo en qué posición se encuentra, si está relajado o en construcción. Pero no avanza más su diámetro a partir de los 2 a 3 centímetros aproximadamente. Entonces, esta se va a continuar a la faringe y vamos a ver que sigue un trayecto casi vertical pegado a lo que es la columna vertebral. Vemos que durante su trayecto, este esófago va a presentar una estructura de forma muscular en toda su formación, está revestida por tres capas, una mucosa, una capa muscular y una adventicia, que más adelante la vamos a describir. Este esófago va a presentar una fibra muscular ligeramente gruesa, aplanada de anterior a posterior. Dentro de las características que presenta y las relaciones que va a presentar este esófago, vamos a ver que en primera instancia presenta lo que es un orificio superior, este que se continúa con la faringe. Presenta una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática, una porción abdominal y el orificio inferior. Durante este trayecto va a presentar estrechamientos, ya estrechos del esófago. En primera instancia va a presentar un primer estrechamiento a nivel cricotiroideo, porque se apoya con el cartílago cricotiroideo. Entonces, existe un primer estrechamiento. El siguiente estrechamiento es el aórtico. Este estrechamiento por el apoyo del fallado de la orta. Su tercer estrechamiento es bronquiar, por la división de la tráquea en sus dos bronquios principales, que se apoyan en su cara anterior del esófago. Y su último estrechamiento es al atravesar el diafragma, al atravesar el hiato diafragmático. Entonces, presenta cuatro estrechamientos. Un estrechamiento cricotiroideo, un estrechamiento aórtico, un estrechamiento bronquial y un estrechamiento diafragmático. Son los cuatro estrechamientos que presenta. Como les decía, más o menos tiene un calibre de dos a tres centímetros, en un adulto y mide aproximadamente veinticinco centímetros. En sus relaciones podemos ver que ésta presenta el orificio superior, o también llamado esfínter esofágico superior. Este esfínter esofágico superior se va a encontrar situado entre la faringe y el esófago, lo que impide el paso de aire al tubo digestivo durante una inspiración. Vemos que aproximadamente este orificio superior, este esfínter esofágico superior, se va a encontrar en el borde inferior del cartílago tricoides, en la cara anterior de la sexta vértebra cervical. Entonces tenemos a este esfínter esofágico superior. Mide aproximadamente de dos a cuatro centímetros. A continuación vamos a ver este otro orificio que es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior prácticamente se encuentra relacionado con este ángulo, con la continuación con el estómago. Se denomina también cardias, ya está directamente relacionado con el cardias del estómago. Entonces tenemos al orificio inferior o el esfínter esofágico inferior. Esta va a tener dos funciones. Durante la deglución prácticamente va a encontrarse relajada entre cinco a diez segundos y va a impedir lo que es el reflujo gástrico. Impide que haya un retorno gástrico. Cuando existe algún reflejo náuseo o vómito, este esfínter esofágico no está cumpliendo con la función. Entonces se dice que hay una insuficiencia del esfínter esofágico inferior. Vamos con la siguiente y hablamos de lo que es la porción cervical del esófago. Esta porción cervical del esófago mide aproximadamente de dos a cuatro centímetros. Vemos que está directamente relacionado con la tráquea en su cara anterior y con el nervio laringeo recurrente izquierdo. Sigue un trayecto casi vertical, como ustedes pueden observar en la imagen. Esta en la parte posterior va a estar directamente fijada a la fascia cervical profunda junto con los músculos prevertebrales y va a formar parte de esta fascia, de la vaina de esta fascia. Ambos lados del esófago vamos a encontrar que se encuentra relacionada con la glándula tiroides y el paquete básculo nervioso del cuello. Eso en cuanto a sus relaciones en la porción cervical. La porción torácica. En esta porción torácica vemos que se encuentra desde la segunda vértebra torácica hasta la octava vértebra torácica. Tiene ese trayecto, es el trayecto más largo que tiene el esófago. Vemos que en la parte anterior va a estar directamente relacionada con la tráquea, como ustedes pueden ver, y va a terminar a la altura de la división de los bronquios principales. Va a estar también directamente relacionada con el tejido celular subcutáneo de esta región y por las fibras musculares tráqueoesofágicas, que hacen que se unan estos dos órganos, que se fijen y se inserten. Vemos que en la parte lateral a esta va a estar directamente relacionada con los nódulos linfáticos tráqueo-bronquiales inferiores. También en la parte anterior, inferior, va a estar relacionada con el pericardio y con el tejido célulo adiposo del espacio portal. En la parte posterior, el estesófago va a estar apoyado a la columna vertebral hasta la cuarta vértebra torácica. Hace una ligera desviación anterior desde la cuarta vértebra torácica, realizando un espacio retrovisceral, la cual va a estar directamente relacionada con la fascia cervical profunda. A ambos lados, vamos a ver que en el lado derecho del esófago se va a encontrar relacionada con la pleura y con el pulmón derecho, ya también con el nervio vago derecho, y en la parte más inferior con el arco de la vena ácica. En el lado izquierdo, vamos a ver que este esófago va a estar relacionado con la pleura y el pulmón izquierdo, la arteria subclavia izquierda y el conducto torácico. Pregunta de examen. Entonces, ustedes ven que a la altura de la porción torácica del esófago, en el lado derecho va a estar en relación con la pleura derecha y el pulmón derecho, el nervio vago y el arco de la vena ácica. Mientras que en el lado izquierdo va a estar directamente relacionado con lo que es la pleura y el pulmón izquierdo, la arteria subclavia izquierda y el conducto torácico, que sigue el lado izquierdo del esófago. En la parte más inferior, vamos a ver que esto se encuentra en relación con los bronquios principales y el origen de las raíces pulmonares, tanto derecha como izquierda. Es la porción más larga. Vamos con la siguiente porción, que es la porción diafragmática. Esta porción diafragmática es cuando atraviesa el hiato esofágico. Va a estar directamente unido a las paredes de este hiato esofágico del músculo diafragma y también va a relacionarse con los nervios vago, derecho, izquierdo, la arteria aorta y parte de la pleura diafragmática. Finalmente, en su porción abdominal, vamos a ver que esta mide aproximadamente 2 centímetros. En su cara anterior va a estar cubierta por el peritoneo y por las vísceras del hígado, ya donde se encuentra una impresión esofágica. En la cara posterior va a estar directamente relacionado con el pilar posterior izquierdo del diafragma. Vemos que también va a formar un espacio, ya, por donde va a atravesar la arteria frénica inferior y estas van a estar apoyadas directamente a los cuerpos vertebrales. Vemos que en el lado derecho se va a relacionar con la transcavidad de los epiplones peritoneo y el lóbulo izquierdo del hígado. En el borde izquierdo se va a continuar con la tuberosidad mayor del estómago. Entonces tenemos esas estructuras. También podemos ver durante su trayecto el esófago va a presentar un borde derecho y un borde izquierdo. El borde derecho va a estar relacionado con el aumento menor, que son dos hojas de tejido conjuntivo que atraviesan a lo largo de este borde. Y en el borde izquierdo vamos a ver que está en relación con el ligamento triangular del hígado, ya, parte del peritoneo esofágico y va a estar también en relación con el peritoneo parietal. En la parte inferior, ya ingresando y relacionándose con el estómago, vamos a tener a este hígado esofágico inferior o esfíntero esofágico inferior, en la cual podemos nosotros describir que está revestida por una vaina fibrosa peritoneal, que en la parte anterior se denomina fascia prediafragmática y en la parte posterior va a estar directamente relacionada con el cardias del estómago, en la cual nosotros podemos ver dos pliegues. Entonces, como ustedes pueden ver, el esófago está constituido de las siguientes capas. En primera instancia, está formada con una capa muscular gruesa, en la cual va a estar compuesta por fibras musculares longitudinales y sus fibras musculares internas van a ser de forma circular. En la parte media está formada por esta submucosa, ya, esta submucosa y tenemos a la parte de la mucosa. En la periferia, en la capa más externa, vamos a encontrar a la lenticia. Es la capa más externa del esófago y está formada por tejido conectivo. Esas son las capas que presenta la denticia, la capa muscular, que es la más gruesa, que está formada por dos capas, una capa muscular longitudinal y una capa muscular circular. En la parte media vamos a tener a esta otra capa, que es la capa submucosa y la capa mucosa, la que se va a encontrar en la parte media. Esas son las capas que presenta el esófago, su constitución. Aproximadamente esta pared va a medir 3 milímetros. De acuerdo a la irrigación que presenta este esófago, podemos ver que presenta una irrigación a nivel cervical, que va a estar dada por las ramas colaterales de la arteria tiroide inferior, rama de la arteria subclavia. Va a también recibir irrigación a través de la arteria esofágica superior. En la porción torácica va a estar irrigada por las arterias intercostales, dependiendo del arco costal que corresponde, y también de las arterias esofágicas medias. Vamos a ver que en la región de abdomen va a recibir irrigación a través de la arteria esofágica inferior y de la arteria gástrica inferior. Estas arterias esofágicas inferior y las arterias gástricas son ramas colaterales de la arteria frémica inferior. El drenaje venoso también va a estar dividido por los segmentos y vamos a ver que existe una abundante anastomosis venosa en la región submucosa, en la superficie del esófago. Va a estar, van a drenar estos vasos venosos en la vena tiroidea inferior. A nivel de la región torácica, vamos a ver que existe un drenaje venoso que va a estar dado directamente a la vena ácigos a través de las venas bronquiales de las venas diafragmáticas superiores. Y en la región abdominal, vamos a ver que el drenaje venoso va a ser dado a las venas esofágicas inferiores y a la vena gástrica izquierda. También va a presentar lo que es la inervación, ¿ya? Va a estar inervada a través del tronco simpático y la inervación parasimpática va a estar dada por los nervios vagos derecho e izquierdo que forman lo que son los plexos esofágicos. Vemos que en la primera parte en el segmento cervical va a estar inervado por ramos colaterales del nervio recurrente, rama del nervio vago. En la porción torácica también va a recibir ramas colaterales del nervio vago. Son ramas o nervios esofágicos superiores. En la parte torácica va a estar inervada por los plexos pleurales posteriores y también por los plexos bronquiales. Y en la parte abdominal va a recibir ramas simpáticas de la cadena ganglional torácica y también del nervio neumogástrico. Su drenaje linfático va a formarse también vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos van a drenar en el conducto torácico. Vamos a ver que en la parte superior se van a formar dos plexos linfáticos que están conectados entre sí a través de la sumucosa y de los músculos. Y en la parte superior estas van a drenar en la cadena ganglional cervical y yugular. En la parte torácica estas drenan en la cadena ganglional mediastínica para finalmente desembocar en el conducto torácico. Y en la parte anterior van a drenar estos ganglios a nivel de la cadena linfática para trachear, para esofágica y retrocardiaca. ¿Alguna pregunta en relación a esófago? ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctora. Entonces vamos al siguiente segmento. En este caso vamos a hablar de lo que es el estómago. El estómago, como ustedes saben, se encuentra en el cuadrante superior izquierdo si solo queremos dividir cuatro cuadrantes. Sin embargo, si dividimos en los nueve cuadrantes a través de la anatomía topográfica podemos ver que ocupa la región de pirastro. Parte de la región tipo cóndrica. En esta vamos a encontrar cuatro porciones. Encontramos lo que es un fondo, el fondo del estómago, el cardias, el cuerpo del estómago y el antro, que son las cuatro porciones que presentan el estómago. Podemos ver que en la parte interna va a presentar estos pliegues, que son los pliegues mucosos del estómago. Prácticamente vemos que este estómago va a presentar dos segmentos, un segmento vertical y un segmento horizontal. Vemos que el cupa, la parte media del epigastrio, se encuentra directamente relacionada con la región celíaca y en su configuración externa tiene una forma de gaita, como una especie de cono de forma vertical de base superior, en la cual nosotros podemos encontrar un primer segmento vertical, más largo, voluminoso, y un siguiente segmento horizontal, pequeño, donde se encuentra la porción pilórica. Entonces tenemos esta porción descendente, que es el más largo y aproximadamente ocupa las dos terceras partes del estómago. Tiene una dirección casi oblicua inferiormente y vamos a ver que está formada por el fundus gástrico y el cuerpo del estómago. Este fundus gástrico o corona del cuerpo del estómago tiene una forma de cúpula, ya esta es, es el fundus gástrico. El cuerpo del estómago es ligeramente estrecho, va disminuyendo de tamaño de superior a inferior y vemos que tiene una dirección casi oblicua en forma de clima. Podemos encontrar en esta lo que es la siguiente porción, porción transversal o pilórica. Esta porción transversal o pilórica es casi horizontal, es ligeramente estrecho al finalizar, en el lado derecho. En este vamos a encontrar lo que es el surco duodeno pilórico, ya, formando lo que es este ángulo, el ángulo saliente inferior y izquierdo. Entonces tenemos a este surco duodeno pilórico. Vemos que se forma lo que es una estructura ligeramente arrugada en forma de pliegue, como una especie de esfínter, a lo cual se denomina píloro. Podemos ver que en una persona normal, este estómago, vamos a encontrar distendido, aumentado de tamaño, en una especie de bolsa, ya con una cavidad hueca en la parte media. De acuerdo a las dimensiones que presenta este estómago, podemos ver que tiene un diámetro longitudinal de 25 centímetros de largo, un diámetro transversal de 10 a 12 centímetros, vamos a ver que tiene un diámetro anteroposterior de 8 a 9 centímetros. Vamos a ver que presenta caras y bordes. Presenta una cara externa, una cara interna, una curvatura menor, una curvatura mayor. Vemos que su curvatura menor es ligeramente cóncava, está orientada hacia el lado derecho, y en la cual vamos a ver que presenta un segmento descendente y un segmento horizontal en forma de C invertida. Vamos a ver que presenta esta otra curvatura, que es la curvatura mayor. Esta curvatura mayor es convexa, como ustedes pueden ver. Esta curvatura mayor es convexa, en la cual vamos a encontrar un segmento horizontal, que es el segmento superior, que tiene una orientación cefálica. Vamos a ver que presenta una especie de fondus, es el fondus gástrico, y presenta un segmento medio, vertical, descendente. Es un poco más largo en referencia al segmento. Y finalmente va a presentar este segmento, que es el segmento horizontal, un poco desviado hacia la parte posterior, que es la porción pilórica. Este estómago va a presentar lo que son orificios. Entonces, presenta un primer orificio, que es el orificio del cardias, que está relacionado con el orificio esofágico inferior. Y presenta el orificio duodenal, o también llamado orificio pilórico. Vemos que en esta parte superior encontramos al cardias. Ya está directamente formada por la curvatura menor y el fondus gástrico. Este orificio es ligeramente ovalado, oblico de superior a inferior. Vamos a ver que se encuentra orientado un poco a la derecha y superiormente. Presenta este otro orificio, que es el píloro, o orificio duodenal. Este, a diferencia de lo anterior, vemos que este es en forma circular, un poco más estrecho. Orificio del cardias y orificio duodenal. Vamos a encontrar esta otra estructura. y en esta otra estructura vamos a ver a lo que es el antro, ¿ya? El antro pilórico. Este se va a encontrar entre el cuerpo del estómago y el píloro. Entonces, vamos a tener a este antro, que es el antro pilórico. Este antro pilórico aproximadamente tiene un diámetro longitudinal de 4 a 6 centímetros. Está formada entre la curvatura mayor y la curvatura menor, como ustedes pueden observar. Y va a formar en el fondo lo que es un canal, canal egotoiris. Ya que es el antro pilórico. Es punto de referencia para radiografías. En su porción interna, en la porción interna o configuración interna, vamos a ver que el estómago va a estar formada por estos pliegues gástricos, la superficie mucosa del estómago, que en una persona viva es roja, rutilante, ¿ya? Entonces, rosada. Vamos a ver que cuando una persona fallece se vuelve de un color gris. gris opaco. Vamos a ver que estos son los pliegues gástricos. Vemos que también en la parte superior a la altura del cardias, vamos a ver que tiene una coloración más roja. Y se encuentra la válvula cardioesofágica, en la cual va a estar directamente relacionada con el orificio interno. Y en la parte del orificio del píloro, vamos a encontrar esta otra válvula, que es la válvula anular o válvula pilórica, la que forma a través del músculo esfínter esofágico pilórico. A través de este esfínter está formado esta válvula pilórica. es un engrosamiento muscular que se forma a través de este músculo esfínter pilórico. Entonces, tenemos a la válvula pilórica. En sus relaciones, podemos ver que presenta relaciones a nivel de su cara anterior. Su cara anterior es ligeramente convexa, de superior a inferior. Va a presentar una porción superior infratorásica y otra porción inferior que es abdominal. Entonces, vamos a ver que presenta en su porción infratorásica. Va a estar directamente relacionado con la cara posterior del esternal. Vamos a ver que ambos lados va a estar en relación con los cartílagos costales a la altura de la línea manilar. Vemos que va a formarse un espacio que es el espacio semilunar de Traube. Esta va a estar directamente formada por la cara anterior del estómago. Es por donde se va a poder percutir una especie de timpanismo. Es donde se realiza la percusión en este espacio de Traube. El límite superior de este espacio de Traube comienza en el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo se dirige de forma oblicua hacia la parte y se continúa con el lóbulo izquierdo del hígado. Entonces tenemos ese límite superior. El límite inferior de este espacio semilunar de Traube va a estar formado por el alco costal ya por la por el diafragma en la parte inferior y la pleura diafragmática izquierda. Este es el espacio de Traube. Vamos a ver que en su cara posterior en la cara posterior del estómago va a estar directamente relacionada con el fondo rástrico por detrás apoyado al diafragma a las dos hojas del ligamento suspensorio del estómago ya que están fijadas en la parte posterior a lo que es al repliegue gastro pancreático en la parte posterior también va a estar relacionado con la bolsa aumentar con la glándula suprarrenal y también parte del mesocolor transverso en su curvatura menor en la curvatura menor del estómago va a estar directamente relacionado con el hígado con el aumento menor y la arteria gástrica izquierda en su curvatura mayor en la curvatura mayor va a estar relacionado con el diafragma el ligamento gastroferénico el ligamento gastroesplénico y en esta región es donde se van a encontrar los vasos gástricos cortos en la región del cardias en esta región del cardias va a estar en relación con los nervios vagos y el peritoneo en la región del píloro va a estar directamente relacionada con la primera vértebra lumbar en su borde posterior va a estar en relación con el páncreas en su borde anterior va a estar cubierto por el óvulo cuadrado del hígado en el borde inferior va a estar atravesado por la arteria gastro mental derecha y en el borde superior va a estar relacionado con la arteria gástrica derecha el estómago también va a estar formado por capas ya entonces vemos que en primera instancia en la parte más superficial va a estar formada por una capa cerosa que es la capa peritoneal que está formada por dos hojas de tejido conjuntivo que va a cubrir al estómago lo que son el aumento mayor y el aumento menor por la parte más interna vamos a tener a una capa muscular esta va a estar formada por fibras longitudinales en la parte externa y en la parte interna por fibras circulares es la capa más gruesa a la altura del esfínter pilórico vamos a ver que está formada por el músculo esfínter pilórico por la parte interna presenta una capa submucosa de tejido celular laxo y en la parte más interna vamos a encontrar a la capa mucosa su irrigación la irrigación va a estar dada por ramas colaterales de la arteria gastroesofágica anterior ramas de la arteria esofágica inferior las ramas gástricas ramas terminales anterior y posterior también va a estar irrigada por la arteria esplénica que va a dar sus ramas colaterales que son la arteria gástrica posterior las arterias gástricas cortas y la arteria gastroepiploica izquierda y también va a recibir rama colateral de la arteria hepática que da una arteria pilórica y la arteria gastroepiploica derecha esa es su irrigación va a también recibir drenaje venoso estas venas que son satélites de las arterias van a drenar en la vena porta hepática los vasos linfáticos van a estar formados por nódulos linfáticos gástricos izquierdos y los nódulos linfáticos esplénicos entonces tenemos esos nódulos hepáticos de acuerdo a la anatomía funcional que presenta el estómago el estómago es el reservorio donde finaliza la trituración de los alimentos que se ha iniciado en la cavidad entonces prácticamente es donde se destruye todos estos alimentos se tritura y estas van a ser enviadas hacia el intestino delgado entonces todos los alimentos ingeridos se acumulan en el estómago en el extremo inferior que actúa como un reservorio gástrico más o menos el estómago tiene una capacidad de uno a dos litros por eso es que su capa muscular es más gruesa porque hace como una especie de reservorio además debemos tomar en cuenta que en la mucosa del estómago se van a encontrar algunas glándulas endocrinas que van a secretar como la gastrina y que ayudan para el proceso digestivo ¿tienen alguna pregunta? Doctora tengo una pregunta ¿la válvula cardiosofágica es la misma que el cardias? Sí es directamente en relación entre la desembocadura del esófago y el cardias entonces es la misma válvula está bien doctora muchas gracias doctora puede adelante en el fondo de está bien gracias doctora una preguntita más disculpe la molestia cuando se refieren a que son órganos peritoneal o retroperitoneal se refiere a la capa que cubre el órgano en este caso el estómago hay una delgada membrana que se llama peritoneo ya que va cubriendo la parte de los órganos en la parte anterior entonces creo que aquí tengo acá viene una capa por delante de esto entonces eso se llama peritoneo cuando se encuentra por detrás de esta se denomina retroperitoneo cuando se encuentra por delante entonces solo le dicen peritoneo o anterior al peritoneo es una capa que al finalizar tubo digestivo vamos a hablar del peritoneo está bien doctora entonces vamos con la última parte de esta clase teórica vamos a llegar hasta duodeno ya entonces vamos a continuar con el intestino delgado debemos mencionar que aproximadamente el intestino delgado mide entre 6 a 7 metros ya algunos autores dicen como termino por un medio 5 metros sin embargo nuestro amigo Rubier nos dice que mide aproximadamente en término promedio 7 metros de longitud es cilíndrico en toda su extensión y se va a extender desde el píloro hasta el intestino grueso es decir hasta este apéndice hasta el apéndice entonces tenemos esa distribución aproximadamente 7 metros en este intestino delgado podemos distinguir lo que son porciones y hablamos de la primera porción que es el duodeno se continúa con el yeyuno y el ilio se dice que el duodeno es la porción fija del intestino delgado y la porción móvil del intestino delgado es el yeyuno y es el ilio entonces tiene una porción fija y una porción móvil la porción fija está dada por el duodeno y la porción móvil va a estar dada por lo que es el yeyuno y el ilio el yeyuno es el segmento más largo y grueso de este intestino delgado el ilio es donde se van a encontrar la mayor cantidad de placas de peyer para el proceso de la absorción hasta el estómago hemos visto que participaban en la trituración de los alimentos ¿no ven? de disminuir empezar a disminuir el tamaño del del bolo alimenticio entonces desintegrar pero a partir del intestino delgado este sigue un proceso de absorción es decir aquí selecciona en el en la primera porción van a seleccionar los electrolitos en la segunda porción van a seleccionar el agua entonces van seleccionando y van absorbiendo lo que nuestro cuerpo requiere me deja de entender ¿verdad? si doctora mejor entonces tenemos esta primera porción que es la porción del duodeno y esta segunda porción es el yoyono y el ilio entonces vamos a empezar con lo que es el duodeno como les decía el duodeno es la parte más inicial del intestino delgado vemos que este va a presentar una especie de anillo alrededor de la cabeza del páncreas va a estar su relación de su borde interno en relación a la cabeza del páncreas es como si le envolviera a la cabeza del páncreas y se va a encontrar situado en la pared abdominal posterior anterior a la columna vertebral va a estar en relación a los grandes brazos prevertebrales vemos que este duodeno se va a fijar a través de ligamentos ya vamos a ver que se fija a través de el ángulo de traites vemos que este duodeno va a iniciar en el píloro como ustedes pueden ver este es el músculo del esfínter pilórico y es donde inicia lo que es el duodeno el duodeno va a presentar cuatro porciones porción segunda porción tercera porción y cuarta porción presenta cuatro cuatro porciones vemos que aproximadamente el duodeno mide veinticinco centímetros tiene un calibre irregular en todo su trayecto aproximadamente su calibre mide de tres a cuatro centímetros podemos ver que en su primer segmento mide aproximadamente cinco centímetros el segundo segmento es el más largo mide de doce a quince centímetros acá es donde se va a encontrar la ampolla de váter y su relación con el conducto pancreático y la vesícula biliar vamos a tener la tercera porción esta tercera porción mide aproximadamente de ocho a diez centímetros y presenta una cuarta porción que es una porción ascendente donde va a terminar a través del ángulo de traits o ligamento de traits vamos a ver que presenta una configuración externa y una configuración interna como les decía presenta una primera porción superior que tiene un sentido casi oblico en sentido posterior y superior vamos a ver que presenta una porción inferior esta porción inferior también es casi horizontal porción inferior se va a encontrar ligeramente cóncava en sentido a su porción descendente y a la porción ascendente vemos que tiene una porción ascendente casi vertical un poquito inclinada hacia el lado izquierdo donde presenta esta flexura que es la flexura duodeno y llunar entonces tiene cuatro segmentos podemos decir que este duodeno presenta una satuodenal que tiene casi una forma de C para algunos autores una forma de O una forma de V entonces prácticamente pareciera que tuviera una forma de C en su configuración interna podemos ver que el duodeno va a presentar lo que es una mucosa esta mucosa va a presentar vellosidades intestinales en la cual se puede observar pliegues circulares y pequeños nódulos linfáticos estas vellosidades intestinales son como pequeñas capas filiformes cortos una a continuación de otra que hace que se cubra la mucosa y se vuelva un aspecto aterciopelado presenta unos pliegues circulares estos pliegues circulares son alargados ya alargados en la cual va a presentar lo que es un extremo distal ligeramente delgado forma una especie de pequeños pliegues circulares en forma de anillo a medida que va descendiendo podemos ver que en el segmento descendente se va a formar lo que son las papilas duodenales mayor y papila duodenal menor la papila duodenal mayor es una saliente en forma de con que mide aproximadamente de 5 a 10 milímetros de longitud y de 5 a 6 milímetros de anchura en la cual se va a encontrar lo que es un repliegue circular que es el pliegue longitudinal del duodenal a lo cual se va a encontrar carúncula vamos a ver que también se encuentra en esta papila duodenal mayor lo que es la ampolla la ampolla de bate también denominada ampolla hepatopancreática en el fondo de esta va a desembocar el conducto colédoco y el conducto pancreático entonces tenemos en primera instancia esta papila la papila hepatopancreática donde generalmente se obstruyen los cálculos biliares vamos a ver que esta papila duodenal mayor va a estar casi a la altura de la línea umbilico en mi clavicular derecho entonces tenemos ello por la parte inferior a esta papila vamos a tener la papila duodenal menor esta tiene una forma de cono mide aproximadamente uno a tres milímetros de altura y tres centímetros en la parte superior en esta papila duodenal menor podemos observar una especie de pequeño conducto en relación al conducto pancreático accesorio entonces el que nos debe llamar mucho la atención es la ampolla hepatopancreática o ampolla de váter papila duodenal mayor de acuerdo a las relaciones podemos ver que este duodeno va a encontrarse en relación en la parte superior que tiene un sentido casi oblico horizontal que se proyecta hacia la primera vértebra lumbar en su cara anterior va a estar revestida por peritoneo en su cara posterior va a estar en relación con la fascia extraperitoneal en el segmento peritoneal vamos a ver que está en relación con el aumento mayor con la aguanza o mental y en su cara superior va a estar directamente relacionada con y la vesícula biliar y en su cara inferior con el cuello del páncreas así como ustedes pueden observar su porción descendente la porción descendente va a estar directamente relacionada en su cara anterior con el peritoneo va a ser atravesada por el colon transverso y por el mesocolo vamos a ver que se encuentra también cubierta por el óvulo hepático derecho y la vesícula biliar en su cara posterior de este segmento descendente vamos a ver que se encuentra apoyada a la vena cava inferior a la arteria del pedículo renal derecho al ureter y al riñón derecho en su cara lateral la cara lateral directamente va a estar relacionada con el colon transverso con el óvulo del hígado inferior y también va a estar en relación con el peritoneo parietal en su cara medial directamente está relacionada con la cabeza del páncreas la porción horizontal inferior esta en su cara anterior se encuentra cubierta por el peritoneo y las asas del intestino delgado en su cara posterior se va a encontrar cubriendo la vena cava inferior la arteria aorta abdominal y la arteria mesentérica inferior en su cara superior va a seguir el borde inferior de la cabeza del páncreas en su cara inferior va a estar en relación con las asas intestinales su porción ascendente esta porción ascendente vamos a ver que se encuentra ligeramente desviada hacia el lado izquierdo de la columna vertebral lumbar vamos a ver que en su cara anterior está en relación al transverso la cara posterior va a estar en relación con los vasos renales y algunas arterias testicular izquierda vamos a ver que su cara medial se continúa con el proceso unciforme del páncreas ya cuerpo del páncreas en su cara lateral va a estar directamente relacionada con el arco vascular de trates la vena mesentérica inferior y va a formar esta flexura duodenoyoyonal vamos a ver que forma dos recesos un receso duodenal superior y un receso duodenal inferior de acuerdo a las características que presenta el duodeno va a estar formado con una capa cerosa o peritoneal que es la capa más externa va a presentar una capa muscular esta capa muscular va a estar formada por fibras musculares longitudinales y en la parte más profunda por fibras musculares circulares vemos que presenta una submucosa y una capa mucosa su irrigación la irrigación va a estar dada por las arterias pancreáticos pancreáticos duodenal superior anterior y posterior ramas de la arteria gastroduodenal y la arteria pancreáticos duodenal inferior que es rama colateral de la arteria mesentérica superior la ampolla de váter va a irrigación a través de la arteria supraduodenal que es rama colateral de la arteria hepática y de la arteria subpilórica que nace de la arteria gastro mental derecha el drenaje venoso va a estar dado por las venas pancreáticos duodenal superior posterior la vena pancreáticos duodenal inferior anterior y la vena pancreáticos duodenal inferior posterior también va a contar con vasos linfáticos estos vasos linfáticos van a drenar en los nódulos linfáticos pancreáticos duodenales superiores e inferiores su inervación va a estar dada por ramas colaterales del nervio vago izquierdo a través del ganglio celíaco derecho y del plexo mesentérico superior hasta aquí nuestra teórica si tiene alguna duda pregunta por favor lo lo